Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, yo no quiero desperdiciar tus dones. No quiero desaprovechar los impulsos de tu gracia. Tengo a mi disposición la vida nueva de la resurrección y el poder de tus impulsos. No quisiera desgastarme en lamentos y quejas. Tú me sostienes, tú me das vida. Contigo puedo correr sin fatigarme. Pero a veces me desgastan mi desconfianza, mi tristeza, mi melancolía, mis miedos, mis fracasos, las contradicciones que encuentro, mis insatisfacciones. Ayúdame a renunciar a todo eso espíritu de vida. Para que despliegues en mí toda tu gloria. Late conmigo, Señor, vive conmigo. Respira conmigo, lléname de fervor y de entusiasmo. Coloca en mi corazón el anhelo de ser fecundo para ti, de ser útil. Dame el sueño de producir algo bueno para este mundo. El deseo de dejarlo mejor que como lo he encontrado. Sana toda pereza, toda indiferencia, todo desánimo. Para que no te ofenda con pecados de omisión. Que pueda levantarme cada mañana con intensos deseos de hacer el bien a los demás. Ayúdame a descubrir mejor mis talentos, para gastar bien mis energías. Dios potente y fuerte, que todo lo sostienes. Mira mi debilidad y penetra todo mi ser con ese poder que no tiene límites. Ven, Espíritu Santo, fortaleza de todos los que en ti crean y confían. Fortalece cada fibra de mi cuerpo y de mi interior. Así, yo sé que nada podrá derribarme porque ningún poder humano, ninguna enfermedad y ninguna dificultad pueden ser más fuertes que tu amor. Ven, Espíritu Santo, infunde tu dinamismo en mis acciones. Inunda de vitalidad todo mi ser. Tómame, Señor, una vez más para derramar tu poder y tu luz en el mundo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y se renovará la paz de la tierra. Así sea. Gracias.